Hola muy buenas a todos, hoy les traigo un video muy muy corto sobre esto que tengo aquí y se preguntarán pues que es esto, pues no es más que un pad, una goma que posee, bueno que está imantada básicamente, y diremos pues para que nos puede servir, seguro que ya algunos lo han pensado y es para esto, que es lo que ocurre, que con eso podemos poner los tornillos mientras que trabajamos en algo, desarmamos algo, que podemos armar de nuevo, por ejemplo un portátil o algo, un teléfono pues nosotros podemos separar nuestros tornillos por tipos de tornillos, ok, a medida que los vamos quitando y se nos quedan ahí fijos, además también podemos incluso organizarlos por el tipo de tornillos que son e incluso pegar aquí las herramientas, depende, algunas funcionan mejor que otras, pero sobre todo para los tornillos me parece algo ideal, la verdad es que yo antes usaba imanes de neodimio muy pequeños pero que pasa que estos se pegan y es incómodo y luego separar el tornillo es complicado y bueno, y la verdad es que está muy bien porque el coste es muy barato, está por un orden de 2-3 euros como mucho y la verdad es que es muy práctico, entonces quería simplemente compartirlo con ustedes porque la verdad es que me ha gustado, así que nada, eso era todo, simplemente lo podemos, como pueden ver es flexible la verdad es que está bien, lo único que malo es que se ensucia bastante, pero bueno, la grasa sobre todo de las manos bueno, espero que les haya gustado, les dejo el link en la descripción de compra si les interesa un saludo a todos y hasta la próxima